Más de 11 horas constantes de lluvias han inundado las calles de San Borja. La verdad, hoy la situación es muy crítica y en el Venye, las lluvias han caído más de 11 horas continuas. También un breve recorrido en el río Maniquí hoy está a su máximo caudal. Se hace un llamado a la población ribereña a tener bastante cuidado y a tomar sus precauciones por las crecidas y posibles desbordes del río Maniquí. Este es el panorama que se vive en San Borja, calles totalmente anegadas, luego de una persistente lluvia desde la una de la madrugada del día de hoy, martes 5 de enero. Esta lluvia ya estaba pronosticada por el Cenami y bueno, podemos ver, esta es la calle La Paz que conduce hacia el centro de la ciudad, está totalmente anegada. Estamos muy cerca de lo que es el arroyo El Atajao y bueno, se ve que ha llenado totalmente, se tienen lluvia. Este es el panorama de muchas calles en la ciudad de San Borja. A ambos lados se puede ver que hay bastante agua, hay seguramente algunas dificultades con lo que significa el tema de drenajes en esta ciudad. San Borja, cuando ya ha superado el mediodía, la lluvia no para de caer y se tienen ya las calles totalmente inundadas. Los drenajes han colapsado, el panorama en el centro de la ciudad es mucho más desolador porque se tienen calles totalmente inundadas. Un día lluvioso, se prevé que esta lluvia sea hasta las 10, 11 de la mañana del día miércoles 6 de enero, de acuerdo al pronóstico del Cenami Boliviar. Podemos ver como las personas tienen que atravesar en medio del agua que les llega ya hasta los tobillos, mucho más arriba. Este es el panorama de todas las calles en San Borja. No ha parado de llover desde la una de la madrugada en San Borja, Beni, Bolivia. Y es el panorama que ven muy al fondo a una persona con su motocicleta empujando. Lamentablemente estos vehículos de dos ruedas han colapsado muchos porque el agua les llega hasta los motores y bueno, tienen que ir empujando su motocicleta. Llueve persistentemente en San Borja. El día de mañana van a haber bastantes actividades en lo que se refiere a la repartición de la canasta estudiantil, pero el día de hoy seguramente se va a ver un poco truncada las labores que están realizando las juntas escolares, llevando el producto hasta sus unidades educativas. Este es el panorama que se vive en San Borja. Totalmente en el agua. Se los saluda con la bendición de Dios a todos ustedes, amigos televidentes de Hazayén Noticias. Un saludo para todos. Es un día 5 de enero, bastante lluvia sobre nuestra ciudad acá en San Borja. Y estamos aquí en las oficinas del CEGIP, donde justamente está todo anegado por el tema de las fuertes lluvias que se han descolgado en las últimas horas acá en esta región. Estamos haciendo un recorrido por todo el pueblo para mostrarles a todos ustedes de lo que está aconteciendo. Pero me decía don Jesús Vidal, quien es el coordinador municipal del CEGIP, y señalaba de que ante las malas condiciones de tiempo que se han presentado sobre esta región, es un poco difícil poder atender a las personas con el trámite de su cédula de identidad. Don Jesús, buenos días. ¿Cómo le hago a usted? Mire cómo están las oficinas del CEGIP acá, con tanta lluvia que se ha descolgado en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, Renal. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, acá mire, lamentablemente por la inclemencia del tiempo, y la verdad es que ya también es su tiempo, ¿no? De que llueve y tengamos bastante agua. Y tenemos bastante agua, hemos amanecido con bastante agua acá en las oficinas del CEGIP, tanto así que tenemos adentro el agua de las oficinas, así que no hemos podido atender hasta el momento, son las diez de la mañana me parece, y no hemos podido atender a una sola persona, porque tenemos agua que emana de la casa del otro lado, o sea, de la parte de atrás. Entonces, no hemos podido atender. Hemos recibido ochenta personas ya para atenderlas, pero lamentablemente tenemos bastante agua. Lo que no queremos es tener algún percance cuando estemos trabajando, que vaya a haber un corte circuito, tal vez por el mismo área, y tengamos problemas. Entonces, no podemos trabajar de esta forma. Pedir a la población su comprensión, y que por favor, ya se estén viendo para el día de mañana, así que calma las lluvias, vamos a trabajar ya a partir del mediodía, si calmará la lluvia, y el día de mañana también. Vale decir también, la información para ustedes es que todo este mes, que estaremos trabajando aquí en Zambor, tratando de que toda la población indocumentada, la federal, es decir, la población que tiene el carnet vencido, sea pues atendido, tanto así también las personas que, o los niños que sean por primera vez. Esto quiero que entiendan, que también cuando hay primera vez, bastante primera vez, o sea, niños por primera vez sacan sus documentos, tarda de veinte minutos, de quince a veinte minutos. Entonces, esto un poquito es más larguito. Entonces, por eso que a veces cuando tenemos bastante nuevo menor, tratamos de que sea menos la cantidad que recogemos. Pero cuando hay más renovación, entonces sí, recogemos hasta aquí. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, más no queremos comprometernos a tratar de hacer o recibir más ahora, porque la verdad es que no sabemos si vamos a trabajar esta tarde o no. Si la lluvia va a calmar, si calma, pues inmediatamente empezamos a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, don Jesús, muy amable. Bueno, don Jesús Vidal estaba dialogando con Hazayé Noticias, vamos a pegarlo un poquito más acá en las oficinas del Sejip. Vean cómo la gente con dificultad un poco está logrando salir, pero vean cómo hay bastante agua, ¿no? Mana, dice, también en los cuartos, vean ustedes, esto en la parte de adentro también de los ambientes de acá del Sejip. Ahí está. Esto es el ambiente, las oficinas del Sejip, bastante agua. Hay gente que está postada también acá esperando el momento que se han atendido, pero decía don Jesús, hay que tener mucha precaución ante la situación, mucha humedad. Allá hay gente que está saludando, esperando por supuesto también tramitar su cédula de identidad en la jornada de hoy. No, pero bueno, esperamos que las condiciones de tiempo también mejoren. Así que, acá están, nosotros también cumpliendo con nuestro trabajo desde el Sejip. Muchísimas gracias a todos ustedes. Volveremos en cualquier momento con más informaciones. Fueron muy gentiles. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nos encontramos en el puente Fabrique Muñoz, que está sobre el río Maniquí. Bueno, nos encontramos para verificar con la unidad de gestión de riesgos, para ver cuál es el panorama que se tiene en este río. Miguel, buenos días. Justamente, quiero conocer sobre las informaciones, además comportamiento del río Maniquí en estos momentos. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Gracias a la prensa borjana, a Gordián Mediano, a Sayetv. Quiero informar a la población de que, de acuerdo a los informes emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, se tenía ya previsto esta alerta meteorológica de lluvias para el día de hoy, de tempranas horas del día de hoy. Como se puede observar, desde la una en la mañana ya tenemos lluvias moderadas, temporalmente fuerte. Está lloviendo bastante, hasta el momento continúa lloviendo. Entonces, bueno, el río ya tiende a subir, a ascender del nivel, el cauce, ¿no? Pero hasta el momento está todavía con dos metros de barranco. Muy seguro de que continúa la lluvia así, y con la lluvia que ha llovido en la cuenca alta del río Maniquí, este río va a ascender, va a sobrepasar el nivel del barranco y va a desbordarse, ¿no? Entonces eso ya teníamos previsto, ya se había avisado a las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, estancias ganaderas, que tomen los recaudos correspondientes para que puedan prevenir estas posibles inundaciones. Nosotros, Comunidad de Gestión de Riesgo, Proinstrucción, el Honorable Alcalde Jorge Áñez, estamos listos para actuar y activar nuestro COE municipal y nuestro plan de contingencia en caso de que el río se desbordara y podamos atender inmediatamente a las familias, más que todo indígenas y campesinas que se encuentran asentadas sobre las riberas de este río Maniquí. ¿Se piensa hacer una inspección a las comunidades de agua? Sí, nosotros vamos a esperar hoy día más, vamos a hacer monitoreo del río y mañana temprano ya nos largamos a ver las comunidades, más que todo de la cuenca baja, que son las primeras en afectarse, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una evaluación rápida, un análisis de necesidades para informar al Ejecutivo y proceder a la declaratoria de emergencia y apoyar a estas familias que puedan ser afectadas por desbordar el río Maniquí. ¿Ya se declaró el tiempo de agua? Sí, ya se declaró, ya podemos observar bastante agua. La vez pasada, la semana pasada, llovió un poco, el río ya estaba con agua y con esto que está lloviendo ahora significa que va a ascender mucho más y nos puede afectar al municipio de Zamborra. ¿Ya se tienen preparados planes de contingencia? Sí, ya tenemos nuestro plan de contingencia aprobado, lo que nos queda es activar el plan de contingencia, el COE municipal, formar las mesas técnicas de trabajo y empezar a trabajar y atender a las familias afectadas. ¿Qué le dice la población? De que tomen los recaudos correspondientes, de que, bueno, hemos avisado ya que también el área urbana también está lloviendo, la gente que vive sobre las cercanías del arroyo de la Tajao, yo también vivo cerca del arroyo de la Tajao, ya estoy siendo afectado, entonces se tenía previsto esto, ¿no? Bueno, que tomen los recaudos correspondientes y a trabajar. Este es el panorama que se tiene en Río Maniquí. Bueno, lamentablemente el día de hoy ha llovido desde horas de la madrugada, seguramente el golpe de agua va a llegar un poquito más tarde, vamos a estar prestos a poderles informar a cualquier hora del día.